PRODUCCIONES PEGASO muchas cosas, muchas anécdotas tuyas muchas anécdotas, creo que somos unos hombres de experiencia y que nos gusta mucho este ambiente, el ambiente de los sonidos, lo que conlleva todo lo que encierra, su riqueza musical los aparatos, nos nos cansamos de platicar de aparatos, de anécdotas y ahora esto de las entrevistas pues es la modernidad y yo creo que tú fuiste de los precursores de esto platicábamos del nacimiento de algunas páginas y como la tecnología, la tecnología está ya aquí, ya cualquiera transmite con su celular y transmisiones que no son a lo mejor muy profesionales pero tienen ese gusanito los muchachos hacen sus páginitas y todo eso y ahorita está saturadísimo de páginas pero que bueno, que bueno, todo sea en PRO del mismo ambiente claro, todo lo que sea en PRO pero hay algo bien especial en todo esto a veces decimos no, pues es que no es muy profesional pero lo que importa es el contenido de repente, don Víctor porque de verdad que yo sé que hay mucha gente con mucho talento y hay mucha gente que nos nutre con esas historias con esas pláticas y así sea con un celular la verdad nosotros tenemos que agradecer todo lo que nos enriquece culturalmente sí, 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 sí fíjate que yo también veo eso que hay gente que nutre gente muy positiva gente que nos enseña cosas pero también hay gente muy agradable que también no hay que pasarlo por alto que el hecho que le están haciendo la entrevista está jovial está platicando anécdotas chistosas yo conozco muchos sonideros que en su modo de hablar y de expresar las cosas tienen una gracia increíble sí, como no es uno de ellos pues don Ramón don Ramón no, es un privilegio platicar con él se saca la el chiste de la manga y no, no, no se la pasa uno muy bien con él y yo lo veo muy bien don Víctor afortunadamente gracias a Dios lo veo muy bien pues fíjate que ahí voy saliendo voy saliendo tuve apenas un percance me aventó un carro me lastimó parte de aquí del cuello y la columna ya ha ido saliendo el golpe ya me llega aquí al hombro y el brazo sí, todavía me da dolor pero este pero ahí voy ahí voy estoy viviendo al quiropráctico ya un hombre de mi edad pues ya este tipo de accidentes ya ya no se arreglan tan fácil ya llevan reposo medicamento algunos ejercicios algunas ovadas rayos infrarrojos y todo eso yo lo veo muy bien afortunadamente con mucho trabajo también pues fíjate que sí eso es lo que a mí me da energía este platico con gente que me dice oye no te acabas fíjate no, sí, sí me acabo ya la voz no es la misma ya este el modo de tener la locución ya ya va mermando la la vista el oído lo que platicábamos sí y más estar compitiendo con los muchachos de ahora no, no, no no, es desigual es desigual los muchachos de ahora muy buenos locutores este ágiles mentalmente te ponen la música el ambiente no, no, no está muy difícil vienen con toda la actitud ¿no? sí yo creo que ustedes ya también vivieron esa etapa ¿no? porque les tocó enfrentarse con el que más en ese entonces ¿no? hay grandes exponentes de la música que realmente a la fecha han hecho una gran historia tiene una gran trayectoria ¿no? y ahora los los muchachos de ahorita pues vienen igual con con esas mismas ganas con esas mismas pilas y igual digo yo veo a a Víctor Pérez este Junior también con con toda la actitud ya con equipo buena música buena locución digo trae buena escuela fíjate que yo que he vivido tanto de los sonidos yo me acuerdo del nacimiento de algunos jóvenes y yo decía viene muy fuerte ese sonido pinta pinta para para meterse para colarse pero ¿qué pasa ahorita? que no no es un equipo son como fácil veinte veinte nombrados que ya ya están haciendo un nombre muy bueno algunos que ya se cimentaron un poquito más está el barranco como nos gusta como toca ese muchacho el Caribbean no se diga otro de los muchachos ágiles este de los linares este Giovanni Giovanni este toda la esencia de los linares desde que se paran y todos sin miedo al micrófono y la gente la gente los apoya entonces este juventud latina claro pues sí un lalito no 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 un lalito que era un tímido un muchacho tímido que que este pues no se aparecía en los bailes de repente apoyaba a su papá pero se soltó el muchacho si y ahora que lo detenga no 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 unas guarachotas unos temazos y el muchacho pues cada día va más 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 fuerte y más inventado y con el tremendo sonido que tiene híjole no la verdad que está bien bien respaldado no y tiene también mucho trabajo yo he tenido la oportunidad de verlo en Estados Unidos también allá este de repente nos encontramos por este lado y me da mucho gusto no que la gente tenga todavía esas ganas esa fuerza de seguir echándole ganas fíjate que aquí me preguntan cómo le hace usted don Víctor para seguirse manteniendo y todo pues que pues no hay que ser un descubridor del hilo negro sino que yo creo que hay gente para todos somos muchos habitantes en nuestra república muchos habitantes en nuestro distrito federal mucha gente a la que nos gusta el sonido entonces las fiestas los eventos no nomás son para tres o cuatro de los sonidos más renombrados yo creo que no se darían abasto si quisieran cubrir las fiestas los festejos no imposible entonces hay trabajo para todos entonces fíjate que lo primero que yo hago es seguirme publicitando con la gente mayor con la gente que ya me conoce con la gente que ya alguna vez nos ha llevado a una fiesta y este les gusta nuestro ambiente entonces esos son mis clientes cuando hago nuevos clientes o son jóvenes pues este ellos pues bueno me contratan porque por la trayectoria lo que tú quieras la música la música trato de agradarlos tocando lo que comúnmente se está tocando en el ambiente y sacarles algunas cositas para que vean marcado que si hay diferencia con uno el paso de los años si si me dejó una colección muy buena de discos entonces trato de ir sacando algunos así para que para que la gente los saboree y para que la gente pues ante todo nos contrate no no es tirarle al compañero no tirarle a fulano a mengano no somos dueños de la música no 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 soy dueño de la amistad caracas nada más y yo quiero que la amistad caracas siga tocando y de la amistad caracas de víctor pérez porque ya volvió a haber muchos amistad caracas en el ambiente sigue mi hermano rené mis hijos entonces pues también hasta con ellos tengo que distinguirme ser diferente a lo mejor les gusta a la gente como toca mi hermano rené o como toca mi hijo luis o mi hijo víctor o el que viene entonces como les digo siempre el respeto hacia la gente siempre hay que ser respetuoso porque la gente nos da de comer la gente es la que acude a nuestros eventos y la gente es la que decide si le gustamos alguno de los sonidos de la amistad caracas o si no les gusta alguno de los compañeros se vale se vale hay gustos para todos claro ahorita tocó un tema bien importante la música es si me me gustaría que nos compartiera esa parte de de don víctor pérez porque sabemos que tiene un gran acervo musical todavía conserva mucho vinil a la fecha pero este a veces es un tema un poco difícil un poco complicado porque muchos pues se van o nos vamos a la segura no se trabaja lo más comercial para para no tener ese problema de de arriesgarse vaya no don víctor obviamente toca también este como como bien lo dijo ahorita no o sea lo que está en el mercado pero también se esfuerza por hacer algo diferente fíjate que que buena pregunta esa pregunta es mucho muy interesante y es la primera vez que me la hacen y si quiero ser muy sincero fíjate que este que me di cuenta que después de la pandemia bueno ya había algunos bailes clandestinos ya se empezaba a hacer eso y vino las micheladas se juntaron con el nacimiento de las micheladas entonces muchos de los jovencitos que van a las micheladas ahora muchos ya no saben ni bailar apenas empiezan a meterse en el ambiente y todo de que manera el sonido los debe de contagiar para que les guste y todo pues tocando lo que ellos quieren lo que lo cómodo lo fácil y entonces los sonidos encuentran ese acoplamiento con la gente y les empiezan a tocar las cosas fáciles las cosas digeribles yo lo he hecho también para que para agradarle a la gente que va a las micheladas pero que pasa que pasa si seguimos así estáticos estáticos siempre debe de haber alguna persona alguna persona o algún sonido no quiero decir un líder porque ya sería hablar de de mafias o de o de querer conquistar algo sin este políticamente no no tanto es un líder siempre debe de llevar a alguien que sea de respeto y que vaya imponiendo cosas o que vaya haciendo cosas si la gente decide hacerlo que bueno es por el mismo bien del ambiente de los sonidos si la gente no le gusta pues total no lo hace ya ¿verdad? pero el chiste es experimentar es experimentar es experimentar fíjate que ya llevamos ahorita bueno yo llevo un año siete meses que empecé a hacer las ediciones de de acapella y después ya la la salsa o luego a sacudias yo me acuerdo que de las más exitosas es haber hecho el corazón andino el corazón andino que se lo dije a mi hijo Luis mi hijo Luis uy todo chalco y todo eso estaba revuelto con el corazón andino hace un año lo escuchó Mayín no si es un clásico ahorita para Mayín Mayín no no compadre pásamelo Mayín es muy asturto y es muy popular y todo pues es lo que necesitaba ese globito no va órale con Mayín Linares pues el exitazo pero aunado a eso ya había 15 20 que yo había hecho eso se lo debo a un compadre al cual quiero me ayuda mucho con mis loqueras yo se me vino crear el de deseándote caricias prohibidas en ese entonces le digo oye como se oía esto es que como que la gente no empieza a bailar de luego luego sino que hasta que oye algunas estrovas de lo que de la canción o algunas frases de la canción empieza ay es esta entonces ya empieza que pasaría si metemos la canción así a capela y va así y hasta como que se escucha más romántica como que el varón le está cantando a la mujer entramos en una hora de romanticismo y las muchachas empiezan hasta cantarlo ellos porque le bajas al volumen y se oye como el coro la gente está cantando entonces esa fue la idea principal y después ya suelta la canción y no ay el grito y todo y todos a bailar eso fue la idea de darle un gire un poquito como te podría decir con los mismos zapatos pero boleaditos y no va un poquito más allá funcionó funcionó muy bien y todo y ahí está entonces es algo increíble que yo pensé que pues ahí iba a quedar y no ahora cuál es el gusto que hasta sonidos grandes lo hacen lo adoptaron claro y no y no digo ay me siento yo no 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 qué bueno eso es tratar de estar enriqueciendo nuestro ambiente de irle dando gires que no esté estético verdad yo eso vino a nacimiento de cuando hice el tema de pala paloma porque fue la primera inquietud que tuve yo en el 2000 fíjate ya hace 23 años ya había yo hecho una cosa este similar de editar yo creo que yo he sido muy observador he visto que los DJs hacen maravillas con sus CD players y editan música le meten una canción a la otra si si lo hacen en el momento y meten una de rock en algo disco no hacen unas cosas tremendas y este los este los sonidos de San Luis los huepas todos a lo mejor mucha gente los critica es no que es una cochinada que están destrozando la música si lo ve ligeramente si no si porque hay algunas que no les queda igual que las salsas de lo que estoy hablando ahorita hay algunas que no quedan pero que pasa porque limitamos o porque cortamos la idea de alguien de alguien que tuvo en la cabeza de hacer algo para cambiar la rutina y para hacer bailar a la gente si hacer algo diferente no es importante el punto de vista de don Víctor porque obviamente está muy estigmatizada esa parte realmente siempre se ha editado la música no es como que ellos hayan descubierto el hilo negro obviamente ellos la editan de tal manera que bueno la convierten en un huepa a diferencia de lo que se hacía en ese entonces con los sonidos de México que alargaban tambores alargaban acordeones o sea eso ya era una edición propiamente lo que usted hizo con Palapaloma si entonces mira el chiste es es digo bueno los sonidos de disco de música moderna este con sus aparatos que son los mismos que usamos nosotros y nosotros no hacemos nada queremos nada más meter el compactito y ya se acabó todo ya alguien lo hizo por nosotros no creo que también ese es el trabajo del sonidero algo que enriquezca algo que diga uno la voy a hacer esto voy a hacer hacerlo te voy a meter esta introducción es algo muy bonito y cuando lo oyes y cuando hay mucha gente que te lo aplaude te lo festeja o te lo baila simplemente dices creo que estoy en el buen camino ahora ahora fíjate después de haber empezado con eso me di cuenta que que por el contrario los bailarines los buenos bailarines los clubes de baile y todo eso como que no encajan en la zona de la cosa de capela y todo como que ya pues eso es lo más fácil y todo ellos lo que quieren son descargas lo que quieren es música más más prendida entonces yo bueno ya les dimos con la mano izquierda gusto a la gente que le gusta lo popular las salsas de baladas los covers y todo eso ya ya los tenemos contentos así pero los grandes salones de baile los bailarines nos exigen que les vamos a tocar lo mismo no entonces llega el momento que vamos a despertar y con que con lo más fácil de bailar que es lo más fácil de bailar las huarachas las huarachas que aunque tú no sepas bailar cuando empieza una huaracha o con trío o la matancera o una huaracha cubana ya estás con el pie moviendo de tan tan rítmicas que son y bueno en donde están las reglas del partido las reglas del toquín que diga no puedes tocar dos o tres huarachas seguidas porque todo el mundo dice yo toco una cumbia una salsa una huaracha porque no puedo tocar tres huarachas de hecho ya existen ese tipo de mosaicos vamos a llamarle un mosaico donde efectivamente y estamos hablando de una salsa o tal vez de una huaracha donde ya viene mezclada la música no sé si es original o no es original pero es muy difícil este es luego muy difícil hay mosaicos por ejemplo los mosaicos matanceros que existieron que todas las que venían estaban rítmicas y era una delicia pero después por una canción ya se reunió el mosaico yo lo que me refiero a que terminas una tocas otra terminas esa y vuelves a tocar otra fíjate que yo lo estuve experimentando desde el año pasado y vi que la gente despertaba que le agradaba mucho tocar una salsa rápida inmediatamente no bajarle nada pues digo hay tantos bailarines pues que ya no baila esta pareja ahora le toca a la otra y ahora le toca a la otra digo claro es la música no le toca la rápida a ellos a tres parejitas y ya cuando viene la lenta los demás se quedaron con ganas de bailar entonces digo bueno por qué no el set musical de don Víctor Pérez lo tocamos si se está bailando con espacios así de que subes al 90 después bajas al 40 y así que para que descansen y todo por qué no mejor un espacio de media hora que todos bailan al 70% no bajar la intención exactamente mantener la gente porque qué es lo que pasa con los clubes de baile es de que regresale y regresale y regresale mejor tocas cuatro y si le dan una buena propuesta yo creo que quedan más que satisfechos fíjate que yo toqué en enero en los Reyes de La Paz un baile muy bonito en cada set quedan de cuatro melodías media hora porque si le regresaba un poquito el fondito para que ahí descansara toqué puras huarachas puras huarachas esta noche me dijo ¿cómo le haces? ¿cómo? pues ya nomás poniéndola le digo yo tengo en fe lo que voy a poner y los que empezaban a bailar la huaracha al principio de la melodía a lo mejor cerraban o ya no bailaban después había tantas parejas de de los clubes de baile que les daba tiempo de bailar o si no la otra y la otra fue otra huaracha así es y este y perfecto toda la gente empecé a oír los comentarios los bailarines chochos traviesos este Venezuela bueno bailarines con su mano me decían que bárbaro ahora si nos agotaste ahora si como en los buenos tiempos empecé a oír comentarios así digo creo que no estoy tan mal y luego lo principal hay sonidos que tienen un talento los locutores exactos para ese tipo de sonido han hecho una mancuerna empieza Chucho González a hacer lo mismo a sacar todas sus guarachotas que por años han tenido y todo su talento y con este Uri que es un magnífico locutor y pon a aprender el baile va a San Juan de Aragón y pregunta cuáles son los temas que más es pues las huarachas el Caribe 66 calentoso el muchacho tocando huarachas sus peruanos pero tocando huarachas la conga bate pito tocando la charanguita tocando huarachas entonces como que veo que se viene una oleada muy buena muy buena para el ambiente para que los bailarines también bailen ya de veras ahora si que bailen con entusiasmo que den todo si el sonido va a dar todo por divertirlos también los bailarines tienen que dar todo es que esa parte si es importante y lo entendemos porque obviamente estamos hablando de un público propiamente llamado bailarino bailador no se cual es el término el término correcto pero se abren las ruedas lo disfrutan pero no en todos lados podemos hacer lo mismo no claro claro estamos hablando de este tipo de bailes ya te digo los bailes de las micheladas y todo ahí le bajamos las revoluciones ahí se ponemos orquesta inmensidad no te voy a querer se acabó y bueno hay una lista interminable de este tipo de canción las fiestas familiares pues ya también las llenamos con conguecitas y con lo que nos va pidiendo la gente de la familia y todo claro debe ser uno inteligente no está uno casado nada más con un ritmo pero creo que lo que ahorita nos está rigiendo en las micheladas no hay vuelta de hoja va mucho chavo mucho chavito que se va a echar su refresquito su cervecita o como sea y quiere oír alguna canción romántica o las muchachas verdad algunas quieren bailar otras otras no pues así se entretienen claro y así las entretiene uno pero ya cuando llega uno a donde si de uno dispara los cañones pues entonces hay que hacerlo exacto y es una buena propuesta ¿no? porque al final del día hacemos algo diferente y la gente pues lo va a agradecer ¿no? porque sabemos que se avientan no sé como 15 20 minutos entre regresar y regresar y regresar una nueva propuesta pues yo creo que va a ser acertado ¿no? además hay un secreto escondido yo te voy a decir secreto escondido acabamos de tener aquí aquí en una entrevista al sonido pirata me cayó muy bien es un tipazo es un tipazo si quiero aclarar esto porque digo al principio nosotros también comentamos ¿no? que era un show y todo eso ha quedado tanta empatía con la gente que a lo mejor luego no le gusta que digan que es un show pero propiamente para muchos es un show pero como persona como ser humano o sea ya lo expliqué pero luego muchas veces la gente crea tanta empatía con el personaje que obviamente no les gusta tocar mucho este tema o más bien que nosotros toquemos ese tema ¿no? de hablar de Julián pero como persona como ser humano mis respetos mira el punto de vista es este hay mucha gente que va lo va a creer lo va a admirar de lo que él ha logrado en poco tiempo así es los méritos que ha tenido este muchacho y ahí va va a haber gente que lo va a criticar y muy fuerte gente que va a decir no eso no es música eso no es baile esto es payasada bueno muchas cosas yo he oído comentarios yo en mi parte digo bueno ellos crearon eso a mucha gente le gusta a otra gente no bueno ¿qué hacemos los sonidos y malos del DF? criticar y criticar al fantasma criticar a los de acá a los de San Luis no lo vamos a vivir criticando no ¿por qué no creamos algo? ¿por qué no se ponen las pilas? exactamente ¿por qué no generamos algo y nos ponemos si nosotros el sonido nació en el distrito federal aquí somos los papás del sonido así es bueno entonces ahorita ya nos van a relegar a hacer un lado con todas las propuestas que hay mientras el papá o los creadores del sonido no están haciendo nada entonces no pelearnos que los de Puebla bailan así que huepas que acá San Luis que ahora ya meten show con bailarines y con gente de este cómica y gente que bailan y que arman un relajo y que la fiesta la pasa muy bien sí y nosotros los sonidos de nombre los sonidos de jerarquía o de tradición que ya nos quedamos así para la historia y tocando y tocando nada más lo mismo yo me pregunto esto a mí me gusta mucho cómo toca Cóndor o sea me gusta mucho cómo toca el dengue qué tremendos espectáculos la verdad yo voy los admiro me quedo así ¿quién iba a pensar que iban a meter tantas pantallas tantos rayos láser ese tipo de sonido cómo se oye ya son más grandes sonorizaciones ya no no es cualquier cosa el ir a tocar con ellos no es cualquier cosa la música lo tendría ¿por qué no darle ningún ingrediente más? que es una propuesta musical y ya estamos hablando de sonidos de alto nivel ahora de un nivel un poquito más abajo y hasta los que nos podemos contar en el Distrito Federal ¿por qué no nos podemos crear algo? tú ya viste lo de acapella ¿funcionó? sí y con eso estamos contrarrestando un poquito lo de acá y si metemos las barachas y el ritmo que nosotros agarramos va a ser un ritmo no exclusivo porque no hay nada exclusivo claro pero un ritmo que va otra vez a nacer a florecer aquí en el DF y con ese ritmo y te imaginas yo no quiero que venga aquí a Puebla a lo mejor ahorita es de risa pero yo quiero que venga aquí a Cholula pero que venga a tocar puras barachas así como le está haciendo en el DF a lo mejor no es tanto exclusivo pero sí especial ¿no? sí y se va a dar se va a dar ¿por qué? porque ya tiene un sello estamos marcando nuestra música nuestro modo de tocar que somos del DF así y la gente que se interesa cómo les tocamos pues lo va a aceptar así como los de Puebla tocan de una manera y los han traído aquí al DF y no tratan de cambiar su forma de tocan a a estilos Puebla y cuando quieren ellos meterse con la la música que tocamos los sonidos aquí pues no encajan ellos ya traen un sello lo mismo lo mismo pasaría con nosotros entonces vamos a darle el sello 100% a que somos del DF ¿no? Dijo algo bien acertado ¿no? este efectivamente ¿no? es aquí es la cuna ¿no? aquí es donde se origina toda la historia ¿no? de los sonidos en México eh afortunadamente para para provincia hay pues a lo mejor más posibilidad económica hay unas producciones increíbles grandísimas ¿no? pero yo todavía difiero de esa parte ¿no? y siempre lo he comentado el alma de esto es la música realmente podrán traer un espectáculo algo increíble pero si no hay esa parte musical pues como que nos quedan a deber ¿no? mira este fíjate otro ejemplo que yo pongo yo no estoy en contra de la música de Puebla no claro que no estoy en contra porque este ellos a su modo hacen bailar a la gente y uno dedicando dedicándose a esto del sonido pues ese es el motivo principal esta es nuestra razón de nuestro trabajo divertir a la gente hacerla bailar y los recursos que tenga uno a la mano hay que echarlos mira empezaron a tocar hundias poblanas que decimos los poblanos ¿qué pasa? empieza a generarse tal ambiente que ese modo de bailar es diferente así es los grupos ¿cuántos nacimientos de tantos grupos? bastantes y que dice uno ¡ay! es música basura que nomás una tocada y chinga ya no van por la otra y van por la otra hay grupos muy buenos de música poblana yo conozco a César de Aquino a la cumbia y bueno me parece excelentes excelentes grupos pero ¿qué pasa? volvemos aquí a hoy nada queremos que los grupos nos sigan tocando de la matancera para hacernos creer que está en la matancera ¿no? pues vamos a darle nosotros un ingrediente un ingrediente que sí que toquen guarachas pero con el sabor a México yo tengo la fortuna de llevar mucha amistad con Jesús González que es el nombre es igual que el de el homónimo sí el homónimo de Chucho González de Sonido Pancho de Atracción Orquesta y lo conocía muy bonito muy bonito que toca no bárbaro la salsa son unos musicazos unos musicazos pero cuando yo les digo oye pero ¿por qué no una guaracha y todo? pues que está infestado aquí de de gente que toca matancera y todo pero no al estilo de ustedes claro cada quien tiene su estilo mira esto y esto y esto y esto pues como un experimento hazlo bueno hizo la tombolele que ya era la segunda vez que que se grababa ese tema con grupos mexicanos y este un exitazo al ritmo de ellos iba a mi casa este Chucho me dice no qué razón tenía usted despertó la gente despertamos nosotros como músicos nos faltaba eso si ya queremos hacer la segunda otra 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 Reina Rumba nos agarró la pandemia si no Reina Rumba hubiera sido la cabosa si así si así con todo y pandemia sonó si no hubiera habido pandemia no 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 qué forma de interpretarla qué alegría de la muchacha no los músicos se veía la energía fascinados de hecho de hecho si me he dado cuenta de esa parte de Don Víctor si es arriesgado si le gusta esa parte de involucrarse con con los grupos porque yo me acuerdo que en su momento tocó por ahí algo de la zona de la santanera que tocaron una de este de la matancera ¿no? y y ese video lo subimos y tiene más de un millón de reproducción y y esa parte si se la entiendo lo que están haciendo en Puebla es muy acertado porque usted que ha tenido la oportunidad de viajar mucho de trabajar mucho en Estados Unidos usted sabe que ya hay mucha comunidad poblana y que ha sido un boom o sea ha crecido mucho la música poblana vamos a Nueva York y dice es una tristeza que donde nació la salsa es casi pura gente poblana la música poblana hablando de los grupos que han hecho bien su trabajo y lo han sabido proyectar y nos hace falta esa parte también bueno yo creo que ahí también viene la cosa viene la cosa como te puedo decir somos mexicanos todos queremos nuestro país queremos pero en lo de la música si somos un poco un poco mucho celosos y este y cada quien defiende su región mira por ejemplo ahí lo que tú puedes decir los poblanos se apoyan mucho entre ellos claro y los sonidos pues porque va tanto sonido poblano a Nueva York porque ellos mismos se recomiendan porque tantos grupos porque ellos hacen su ambiente y ellos están duros y aquí no no que es mejor el cóndor que el dengue no que el roly mexe es mejor que y nada que ya empieza la gente a pelearse de que a ver quien tiene tomar más fables y entonces empiezan esas divisiones y la gente se vuelve más celosa no apoya a fulano no porque fulano es mejor y que si nosotros fuéramos un poquito más camaradas y nos apoyáramos el DF también se impondría muchísimo allá si no que me dé tristeza no son de las cosas que a mí me ha motivado a a ser inquieto en la música yo llegaba a Estados Unidos y yo llevaba mis poblanas llevaba yo mis guarachas llevaba yo mis salsas duras mis salsas románticas o sea porque me voy a encontrar de todo y había lugares donde llegaba yo y pensaba yo que iba a tocar dos o tres salsas igual llegaba yo a tocar poblanas aunque no me lo crean porque pues tiene uno que trabajar tiene uno que generar y traer dinero para acá para el país pero este digo que a mí yo voy preparado yo quiero encontrarme a la gente que estuvo en el DF pero si ya no van pues a qué le voy a tocar esa música verdad y va a ser un desperdicio no les va a gustar como toca una entonces pues tiene uno que cambiar ahí este el modo de tocar pues para que uno genere pero si si nos apoyáramos un poquito más tanto el público chilango como ojo la gente que nos gusta todo este tipo de las cumbias colombianas que nos gusta las salsas las salsas duras las guarachas pues también tendríamos este tendríamos este más apoyo para los grupos y los grupos nos apoyarían más con temas creerían un poquito más en nosotros como le vuelvo a repetir atracción orquesta creo que después de tantos años de picar piedra a fin entendieron que el camino el camino que les abrió para que la gente lo conocieron fueran las guarachas mira otro grupo te voy a mencionar tocan magnífico a mí también es de los grupos que me me encanta me encanta verlos en vivo es fabuloso pero ¿a qué está controversia? controversia ¿cómo no? ¿cómo tocan las guarachas? eso mosaico de la matancera ¿cómo lo tocan? sí, sí, sí espléndido ¿no? espléndido entonces ahí viven ellos se suelta el músico y este y la gente ¿cómo los acepta? claro los ves en los salones llenazos y baile y baile la gente las tan cero o sea que algo que nosotros nos había olvidado eran las guarachas la cumbia es importante en el sonido sí, muy importante y las buenas cumbias hay muy buenas cumbias las salsas las novedades como que ya le tenemos miedo a presentar algo nuevo pero no también también dentro de toda esa gama de música también hay cosas nuevas que valen la pena y valen la pena experimentarlas pero la guaracha la guaracha nunca ha pasado de moda pero como que la teníamos en un letardo así tocando más cumbias tocando más este peruanas y más pero yo creo que ya llegó ahorita ahorita por lo menos este año llegó momento de cambiar y tocar más guarachas porque la guaracha efervece a la gente la gente que sabe bailar un poquito más rápido y a la que le gusta pues sí moverse entonces no hay como tocar unas dos tres guarachitas y luego una romántica igual y las ir campechaneando según sea el evento pero a mí me ha resultado yo he visto que varios compañeros ha resultado métanse al youtube van a ver guarachas con todo el mundo con el Pancho con el Berraque en San Juan de Aragón van a ver con este con este con Lalito de Juventud Latina este y van a ver un montón de guarachas así entonces la gente está despertando y creo yo ahí es donde donde volvemos a a lo del principio de la plática creo que yo he sido pues una punta de lanza para 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 encauzar un poquito el movimiento no con eso digo que yo gracias soy el inventor no 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 pero nosotros estamos para hacer los cambios para que nuestro ambiente de los sonidos que es tan lindo no no muera sino que vamos a mantenerlo activo claro no es de preocuparse es de ocuparse ¿no? sí se tiene uno que ocupar hace rato tocó un tema un poquito pues difícil ¿no? porque realmente usted ha sido parte de la historia hablar del divisionismo ahorita en la actualidad ¿cómo cómo siente esa parte del divisionismo? ¿no? porque realmente como bien lo dijo ¿no? si se apoyara realmente el movimiento que todos jalaran para un mismo lado sería interesante y sería pues benéfico tanto para para el ambiente para el movimiento para el público y yo creo que se podría crear algo importante desafortunadamente el divisionismo nos lleva a no concretar nada a no este llegar a algo pues importante sí fíjate que siempre ha habido ¿no? divisionismo pues sí hasta en los colores en los en los gustos ¿no? a uno le gusta el blanco a otro le gusta el negro se vale ¿no? se vale ya en la cuestión musical pero ya como personas este y personas de edad ¿no? que somos los los sonidos los renombrados pues ya nos deberíamos de poner un poquito más de acuerdo ¿verdad? poner un poquito más de una palabra a mí una persona que se acercó hace como 20 años y me me dio un consejo dice el consejo para tu vida que te va a regir es una sola palabra si tú lo llevas a cabo vas a ver que tu vida va a cambiar lo he tratado de llevar a cabo no lo he llevado a cabo al 100% te soy sincero pero la palabra es tolerancia si tú eres tolerante con tu compañero con tus hijos con tu esposa es otro es otro modo de ver la vida no nada más yo tengo la razón yo tengo la razón yo tengo la razón y lo que yo digo es ley lo que yo digo es ley a lo mejor Víctor Pérez en algún momento lo llevó a pensar y ahora me detracto de algunas cosas que que en mi vida pues a lo mejor me equivoqué y ahora sí ya van a decir después de tantos años pero no creo que más vale hacerlo que nunca llevarlo a cabo que nunca sí ya soy más tolerante más tolerante más justo trato de entender más a mi propia esposa a mis hijos a mis amigos a mis compañeros de trabajo y este y a mis detractores también entenderlos y que si nosotros ponemos un poquito de esa misma palabra tolerancia vamos a poder abrirnos las puertas y los caminos con la gente que en estos momentos no nos ponemos de acuerdo claro verdad mira yo por principio de cuentas me considero que soy una persona que estoy disfrutando mucho de la vida que esto del sonido es mi pasión es mi amor y estoy agradecido con Dios por dejarme vivir por dejarme seguir disfrutando por realizar muchos sueños que yo pensé que no los iba yo a lograr y por tratar de de unir y de juntar el ambiente el ambiente fíjate que desde hace muchos años hace como para ser exactos como 25 años yo tuve una idea una idea loca donde donde el sonido fuera reconocido pero no nada más como como lo que estamos llevando ahorita a cabo como un patrimonio cultural es muy bonito que nos reconocieran a nosotros como patrimonio cultural es muy bonito pero más bonito sería que nos reconocieran como un patrimonio laboral verdad como un oficio exactamente que nuestro que nuestro nuestro trabajo fuera reconocido como el que volea zapatos como el que barre como todo que fuera reconocido como un oficio no nada más así para la cultura se han dedicado a la cultura y ya pues así se acabó no que tuviéramos las leyes también para nosotros y los derechos y las obligaciones yo desde un principio sabía que eso era muy difícil se lo platiqué a un señor que fue muy mi amigo el señor Juan Manuel Cortés y me dice no toda esa idea está muy loca muy difícil llevar a cabo y todo pero dice aquí lo vamos a llevar a cabo le digo aquí en Estados Unidos en Los Ángeles y él proclamó su él a su entender cuál ley y cuál otro claro para llamar gente y sus eventos proclamó el día del sonidero y cada año lo hacía y lo hacía en Los Ángeles en Chicago en algunas ciudades el día del sonidero ya y se reía porque me dice tú eres el causante de esto pero ya fue un eloga para sus bailes y todo pero ahí empezó ahí empezó cuando yo regreso al país y cuando empiezo a platicarlo a comentarlo con alguien pues hay gente que sí me entiende hay gente que que sí también se une uno de ellos fue este Pedro de Superdengue ese sí sí estaría muy bien yo me acuerdo cuando la primera vez que le platiqué luego a Aguilar también no sí estaría magnífico mira vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro pero no teníamos el ni pies ni cabeza no sabían ni por dónde empezar no conocíamos a nadie que nos indicara algún caminito o X al paso de los años conocí una persona que puedo decirlo todavía que es mi amigo que defendemos posiciones diferentes pero es mi amigo David Mendoza el exdiputado David Mendoza y también se lo comenté también se lo comenté le dije de mi inquietud y le pareció extraordinaria la idea y la vamos a llevar a cabo don Víctor y empezamos a buscarle empezamos a buscarle empezamos a buscarle en ese entonces él pertenecía al PRD nos llevó con gente del PRD y les pareció magnífica la idea magnífica pero la archivaron pasó y pasó el tiempo nada 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 se venían tiempos de elecciones y era cuando se acordaban de nosotros los líderes y después pasaban las elecciones chin a chívalo y así se fueron pasando los años entonces este pues se viene un conflicto de un compañero de equipo de sonido y de ahí se empieza a hacer gestiones que no eran no tienen nada que ver lo cultural con lo que ellos estaban peleando ¿no? que que entendieran más al al sonidero que el sonidero tiene derechos y que quien se que pues si tenemos derechos pero pues ¿de qué? pues si no somos ni reconocidos es un trabajo que no no es reconocido pues los cuales derechos vamos a a pelear nosotros ¿no? si nos subimos a robarnos la luz no agarremos la calle o sea no tenemos obligaciones y hablamos de derechos ¿no? entonces pues había que haber estructurado bien eso ¿no? que bueno que toque este tema don Víctor porque la verdad es que ahorita lo acaba de decir ¿no? mi amigo es don David ¿por qué no este hacer un equipo allá? ¿no? ¿por qué no este ir todos para el mismo lado para el mismo lado o sea ¿por qué siempre va a existir esa parte? no sé si es el egocentrismo no sé ¿por qué cada quien por su lado? ¿qué pasa ahí don Víctor? pues que normalmente siempre un lado está más hermético ahorita en la última junta de hablar acerca del reconocimiento del patrimonio cultural este que hago la aclaración a mi vivencia si alguien considera que estoy mal pues que nos digan pero con hechos alguien que haya ido a a la junta que se hizo yo lo único que quiero decir que sin quitarle méritos a nadie nosotros luchamos nosotros fuimos a la cámara a la cámara de diputados tuvimos el gusto de conocer a a a la diputada Mónica Mónica Fernández este que ella nos conllevó hacer la petición y todo a la cual ganamos y el el sonido reconocido el sonido ya reconocido por la cámara de diputados o sea por el gobierno ahora ahora falta nada más el segundo paso que la cultura yo creo que es otro paso también que tiene su importancia tiene su importancia pero yo creo que ya el primero ya se logró y desde que se logró creo que desde ahí hay una falla que no vieron bien cuando se logró porque en el pliego en todo lo que metimos nosotros venía la changa venía el caribalí venía la conga venían varios sonidos que no estaban con nosotros en ese momento pero estaban siendo nombrados porque nosotros no fuimos a pedirlo a petición de 10 personas nosotros fuimos a nombre de todos los sonidos de México de todos llámese como se llame el sonido no fuimos nada más para trabajar para dos o tres no nosotros lo hicimos para todos y creo que ahí desde ahí está mal eso pensaron que no lo habíamos tomado nosotros no si ese primer paso ya se dio se dio para todos los sonidos y hasta los que no aparecen chiquitos grandotes este bueno ya logramos cuando voy a la junta si ven en el video se dan cuenta que la primera palabra que yo digo la primera frase que yo digo yo creo que yo vengo a proponer que nos juntemos o sea de nuestro lado pues no estamos cerrados a eso creo que juntos podemos hacer y lograr mucho nada más hay que ponerse de acuerdo y yo yo soy la persona más consciente además te digo una de las cosas yo no soy el líder de este movimiento aquí no tenemos líderes aquí somos varios sonidos que nos juntamos aquí no hay un presidente aquí no hay nadie aquí no me tocó hablar a mí pero pues aquí somos unidos todos no hay un cargo no soy el presidente no soy el secretario no nada me tocó hablar a mí poner la balanza bien que a mi amigo David yo le había explicado desde hace muchos años no se pudo lograr ahora que ya se pudo pues ya lo tenemos aquí ya se pudo vamos a lograr vamos a apuntarnos claro yo no yo no voy a hacer más ahora yo se los digo con una sinceridad terrible bueno bien 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 a lo que es justo yo soy un sonidero con más de 50 años la gente que me conoce sabe que ya no tengo sonido las dos tragedias que yo he vivido me dejaron nada más con con mi cabina no me da pena yo sigo enfrentándome al mundo sigo yendo a mis bailes y la gente sabe que que me contratan que no cobro demasiado que cobro algo justo por mi servicio yo con mi camionetita con mi ayudante o mi hijo pongo mi cabina humildemente hago mi labor como debe de ser y me pagan mi salario yo a mi edad a la edad que yo tengo te lo juro yo ya no necesito de andar en la cámara de diputados yo ya no necesito ir a las invitaciones del patrimonio cultural ni nada yo ya estoy de salida yo ya a mi ya no me debería de interesar todo esto esto es para el futuro para los jóvenes para trabajar para y el único que yo gano sería una satisfacción personal del sueño que alguna vez tuve del sueño que con el cual he luchado y he trabajado se empezó a realizar y va por buen camino créanmelo yo aquí que beneficio puedo tener con que sea reconocido como patrimonio cultural que vamos a ganar ahí que que va a ganar Víctor Pérez ser uno más del montón de todos que bueno que se logre ya pero a nivel así particular pues yo ya no si estoy metido todavía en esto es porque amo la música porque amo los jóvenes y porque tengo muy buenos compañeros y creo que si hay que poner algo es que hay que poner ahora sí que todo el corazón para que esto se logre y si yo ya no estoy en vida ojalá las personas que se encarguen de llevar esto pues lo logren sí claro que lo hagan dignamente ¿no? yo tuve una plática con gente de cultura porque realmente había un gran vacío de información en todo esto ¿no? tuve la oportunidad de platicar con ellos obviamente ya nos dejaron más claro el panorama no es como que para un grupo para otro grupo sino precisamente es el movimiento sonidero en general o sea obviamente ahorita pues es para los de la Ciudad de México ¿no? el patrimonio cultural este que se va a declarar es para la Ciudad de México única y exclusivamente pero bueno es el parte aguas para que en un futuro crezca todo esto ¿no? y obviamente van a haber mesas de trabajo ¿no? lo que me explicaron ahí no les interesa si unos no se llevan con otros ellos van a hacer una convocatoria abierta para que todos formen parte en este caso digo don Víctor ¿tendría algún inconveniente en sentarse con ellos? no 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 poner este en regla todo todo lo que se va a hacer y este yo vuelvo a repetir el interés mío no ha sido pelear con nadie pelear a lo mejor si diferenciamos en puntos de vista cuando cuando hay personas que si tienen interés aquí de algo pero irme a pelear con alguien si discutir puntos de vista discutirlo platicando ¿no? de la forma de ver las cosas pero llegar a un acuerdo sería lo más lo más lo más lo magnífico ¿por qué? pues es que es por el bien de los sonidos no es por el bien de Víctor Pérez ni el bien de la changa de la conga de quien sea no 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 al contrario son sonidos que tienen hablando de sonidos un nivel bárbaro y no 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 sé excelentes personas y excelentes sonideros a lo mejor en algún punto de vista no nos ponemos de acuerdo pero sería entrar en razón ¿no? claro y ya no pasa nada no pasa nada con que uno diera los puntos de vista los entendiera a la otra persona y en un momento decir no pues creo que tiene razón o yo ah creo que sí la forma de que ustedes lo están viendo creo que sí esto nos llevaría a realizar el proyecto muy bien y hablaría mucho mejor de los sonidos que los sonidos nos unimos nos unimos para hacer algo bien algo juntos esto sería histórico claro histórico ¿verdad? y ahora sí vámonos a llenar el zócalo al zócalo con con el este con el reconocimiento no con algo falso que la otra vez fue el baile de la primavera ah sí fue el baile de la primavera y que fue mucha gente que no tenía nada que ver ¿no? no ahora sí con un gusto este inmenso de que el sonido es reconocido como patrimonio cultural y que vaya que vaya toda la gente que está involucrado en esto si te das cuenta también ese día yo lo puse es que estamos hablando del sonido y la gente piensa que estamos hablando de de Don Ramón Rojo que estamos hablando de Víctor Pérez que estamos hablando de Juan Duarte y no 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 estamos hablando de todos los sonidos y toda la gente que conlleva este negocio estamos hablando de promotores de páginas todo todo es el mundo sonidero todos somos que vamos a obtener el patrimonio cultural nuestro ambiente va a ser reconocido como patrimonio cultural no nada más una persona o dos ¿no? es todo todo lo que conlleva a a nuestro sonido ¿no? a nuestro negocio qué bonito sería yo sueño con estar tocando en el Zócalo ese día que se proclame o que nosotros utilicemos para para hacer una fiesta en el Zócalo y que estén todas las páginas te imaginas sacando sus reportajes disfrutando junto con uno y en el escenario sí que esté Don Ramón pero que esté el Gambaú que esté no sé todos los sonidos ¿no? claro a lo mejor si les toca tocar a algunos algunos a otros no nos tocaría tocar o X pero pero ser parte de esa fiesta una verdadera fiesta sonidera por un logro grandísimo el que se lograría pero si no nos ponemos de acuerdo y que yo soy mejor y que yo tengo el apoyo de fulano y que yo tengo el apoyo no 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 es eso eso no nosotros los muchachos y yo por eso fuimos a presentarnos ahí no fuimos a exhibir ni a exhibir a nadie a decir que nosotros estábamos ahí para arreglar las cosas pues claro hay gente que lo toma de otro modo hay gente que piensa que se fue en una insultada no para poner las cosas claras como son yo no dije y aquí estoy yo o la persona que quiera hacerme algún reclamo con palabras con palabras porque antes era yo un peleonero de primera y con el primero que me decía así no 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 ya no ya no me peleo a golpes ya no ya estoy muy viejo pero entiendo entiendo las cosas y alguien que me dijera no pues es que tú me reclamaste tú me dijiste no en ningún momento las primeras palabras que yo dije es que estábamos así en acto de presencia ¿por qué? porque queríamos arreglar que el mundo estuviera el mundo sonidero estuvieramos juntos sumar ¿no? más que nada claro claro y mire que venga el cóndor que no ha sido tomado en cuenta claro que vengan también él es sonidero y un muy buen sonidero también debería estar aquí con nosotros con cualquiera de las correas pero él debería también estar ¿por qué? porque es parte y parte muy importante de nuestro de nuestro ambiente y es parte de la historia a final del día no podemos cerrar los ojos y hacer de cuenta que no está pasando nada ¿no? realmente a mí me da mucho gusto escuchar eso ¿no? que realmente todo es en pro del movimiento sonidero y ojalá sean tomados en cuenta todos ¿no? precisamente por eso el día que tuvimos esta plática con ellos ellos hablando de unas mesas de trabajo por eso era la pregunta ¿no? si ustedes también participarían si ustedes también se sentarían o sea no importando este pues es que no sé si llamarle grupos corrientes o como este decirles ¿no? porque unos jalan para allá otros jalan para acá otros se mantienen ahí porque no los invitan y es un poco este triste ¿no? ver todo todo esto que está pasando y esta plática yo creo que es muy constructiva porque al final del día nosotros nosotros somos un medio de información no queremos tampoco faltar el respeto a nadie y que en determinado momento este pues la gente entienda que se puede llegar a algo importante y algo bonito pero habiendo una unión ahora mira lo que te voy a a platicar es algo también sincero hay un gusto tremendo en mi familia yo no lo he publicado yo no he hecho ninguna reseña porque me vería yo muy ególatra pero mira este Víctor Pérez quiere seguir luchando para que todos los sonidos seamos reconocidos todo todo el ambiente sonido sea reconocido verdad y y al ser reconocidos pues también nos llevamos a a los del Estado de México a todos a todos porque también estaban las personas de la UNESCO verdad entonces sería algo grandioso fíjense cómo están las cosas ¿qué pasa si Víctor Pérez le dice que en la convocatoria que hubo para que se eligiera a ciudadanos que que son ejemplares que han hecho algo por su por su trabajo para ser reconocidos y renombrados como patrimonio colsudar cada año el gobierno de la Ciudad de México premia al mejor escultor al mejor pintor al mejor arquitecto empezaron empezaron a premiar a la mejor agrupación musical y a partir del año dos mil veintidós secuelo nos colamos los sonidos hay una convocatoria para que también se premia el sonido a mí yo no sé si le enviaron la convocatoria si hizo no caso de ella fulano me engano no te voy a dar nombres porque no no sé si los demás compañeros les llegó o no le hicieron caso a mí me llegó la convocatoria por correo que demostrara yo mi antigüedad que demostrara yo cómo he servido a la cultura de México no llevando todos los reconocimientos que tengo que son muchos de los mismos sonidos o que he estado en los bailes sino cómo podía yo demostrar que he ayudado mucho a llevar la cultura de México o sea el sonido a muchos lugares para que sea reconocido entonces yo llevé cerca de treinta y tantos reconocimientos de que he dado varias vueltas en los reclusorios sin cobrar nunca ni un centavo he trabajado en algunas iglesias que me han dado reconocimientos he trabajado en la embajada de México en los Estados Unidos y este o sea yo me he prestado a trabajar para la cultura para enseñar demostrar la cultura del sonido en varios lugares para público mexicano entonces ellos ven todo eso lo valoran y me hacen merecedor de la medalla claro el año pasado entonces Víctor Pérez ya es reconocido como patrimonio cultural de México en lo personal yo ya soy reconocido a mí que me podría interesar que los demás sonidos esa parte si la entiendo porque bueno yo ya ya me paso del otro lado ahora que los demás luchen que les toque a ver cuándo no no señor no 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 eso es para mí un halago ahorita lo digo porque la entrevista así lo conlleva pero no yo quiero que todos los sonidos todos los sonidos del medio al cual pertenezco seamos reconocidos y mientras yo viva y tenga salud yo voy a hacer el esfuerzo hablando con fulano hablando con mengano hablando con mis compañeros para que esto marche por buen camino y ojalá y se logre ojalá ojalá sea el caso y que pues todos podamos celebrar esa parte porque independientemente que somos un medio de comunicación nosotros estamos involucrados en la música nosotros nos gusta todo esto la verdad lo disfrutamos bastante y y ese tipo de logro lo tenemos que celebrar lo tenemos que aplaudir no la verdad que todo ha sumado no lo que han hecho este ellos lo que han hecho ustedes o sea todo es en pro y las mujeres y las mujeres también es parte importantísima yo me he dado cuenta cuando ha luchado hasta Mariana de cuantos años viene viniendo a nuestro país y este estando aquí sacrificándose desvelando luego sin los recursos que debe de ser gente que vende discos que ha estado apoyándola documentales que ha hecho ha hecho algunos libros así es y una dama con este con mucha cuerda con eso de los sonidos y que quiere mucho a nuestro país es muy bella en ese aspecto yo creo que quiere más a México que muchos de nosotros y luego de ahí rodeado por todo una gama de mujeres de mujeres que se han involucrado en este ambiente que lo único que han hecho es enriquecer más nuestro ambiente yo las felicito las felicito porque las damas no tendrían ni por qué andarse sacrificando por esto que es histórico pero ahí están apoyándonos y creo que se merecen un aplauso y se merecen también el reconocimiento porque si lo ganamos es también gracias a ellas claro la verdad es que yo se aplaudo esa parte porque es este un movimiento muy difícil para la mujer porque siempre estigmatizan esa parte pues obviamente es un trabajo rudo es un trabajo pesado el traer un equipo el cargar bafes el tener pero realmente cada quien ha puesto su granito de arena yo creo y afortunadamente la historia no miente ahí tiene la esposa de Super Will lo que conectaba y hay muchas mujeres que se han involucrado de esta de esta muchacha Elifania que ya le falta una extremidad yo la conocí cargando bafles cargando igual que un hombre y luchando y sudando y todo para llevar el pan a su casa y la gente que critica muchas veces a las damas pues uno las conoce no las ha visto no las ha visto trabajar y todo y como te digo volvemos a lo mismo a criticarnos unos a otros a demeritarnos el trabajo de otros no, no, no aquí vamos a verlo con la verdad con la verdad muchas de esas damas dijo dijo son hasta mejor locutoras que muchos que muchos sonideros ellas han entregado todo también por su por ese ambiente le digo ellas pudiendo tener su zona de confort en su casa y todo y están luchando junto con nosotros y creo que es de aplaudirse nos apoyan muchísimo y este toda la gama yo veo que también hay promotores las páginas las páginas que bueno no es tu caso porque tú aparte de tener muchos años también eres sonidero pero pues ya ves que las páginas con esto del internet se florecieron mucho pero hay rivalidad sin que la rivalidad sea ver quién presenta un mejor programa verdad pero pero yo creo que todos están trabajando mal por el mismo fin el mismo fin que es el apoyo a los sonidos y viceversa nosotros tenemos que apoyarlos a ustedes pues un saludo a las monstras sonideras a Lupita la cigarrita a la gente que se ha involucrado en este bonito ambiente y realmente esa es la parte que nosotros tenemos que aplaudir y tenemos que celebrar ¿qué viene para Don Víctor? ¿qué viene ¿qué tiene en mente Don Víctor? ¿no? porque no para de idear no para de crear no para de de trabajar o sea se involucra más allá de lo debido ¿no? ¿qué viene para Don Víctor? fíjate que sí fíjate que sí he estado últimamente muy cansado bendito sea Dios he tenido mucho trabajo este salgo de aquí los viernes corriendo que ya voy a Tizapán que ya voy para acá y que ya voy para allá este soy muy activo pero yo creo que gracias a eso tengo salud tengo vida ahorita estoy mermado con lo de mi brazo trato de no moverlo pero pero estoy todo entrega a mi trabajo a este a la música aquí a mi trabajo que es la racona trato de hacer lo mejor posible yo sé que la competencia está también mucho muy fuerte páginas que nacen páginas que que van con muy buen ángel jóvenes muy astutos jóvenes emprendedores entonces pues hay que mantenerse en la lucha ¿no? y cómo es trabajando siendo inquietos y echándole muchas ganas en la parte de la de la familia fíjate que pues Dios me ha dado muchas bendiciones tengo tres hijos dos de ellos son profesionistas titulados y tuve tres hijos y son varones y tengo cuatro nietas puras niñas puras niñas no soy su abuelito consentido y ellas son mis princesas entonces este a mi aparte de que si Dios me da este me da vida salud y todo tengo un sueño y se los voy a comentar porque aunque aunque es un sueño muy particular este yo quiero regresar a los Estados Unidos claro quiero regresar porque no cometí una ofensa no cometí nada este y creo que ahora este lo que voy a hacer pues es una tarea muy difícil pero por ahí se encendió una una velita y creo que lo voy a lograr ojalá Dios quiera don Víctor ojalá y ojalá y algún día tengamos la oportunidad de ir a conocer todo ese servo musical si usted nos lo permite conocer su discografía que nos platique un poquito de la historia de su música claro que sí fíjate que antes de que se me borre la memoria mano porque si ya estoy teniendo algunas fallas fíjate que la gente se quedaba asombrada de que sabía yo en donde estaba cada disco y todo y me hablaron de alguna melodía ah sí mira iba y lo sacaba y todo este y esto me recuerdo que se lo traje talado ese lo compré a fulano y todo ah poco te acuerdas sí ese lo toqué talado y así eso es lo que queremos conocer este sí fíjate que que en lo personal no es porque me he hecho flores pero yo estoy hecho de muchas anécdotas ayer hablaba yo con unos muchachos colombianos yo creo que tú los conoces son muchachos de sombra alterna sombra alterna como no y vienen cargados de muchas ilusiones vienen abriendo brecha ellos tienen las ganas de traer a toda la orqueza y vienen para ver al público mexicano para conocer desde cultura raíces comida ver cómo está la jugada por acá para ver si se cuela y yo les platiqué que yo tuve una 15 días estuvieron viviendo estuvimos viviendo juntos con el señor Juan Manuel Cortés en una gira que hicimos este iba Willy de Carivalí mi amigo Willy que también fue mencionado en lo que te decía yo no el Willy es mi cuatacho nos llevamos re bien él y yo siempre que nos vemos y cuando vamos a tocar le dicen nos vamos a disfrutar del bastón de oro ya cuando termina el baile me lo ganaste no no tú me lo ganaste si tú eres el más abuelo se ríe el Willy nada más muy bonita amistad con él de años este tuvo dificultades al pasar Willy ya no pudo pasar entonces yo y este esa gira la hacemos con los Latin Brothers de Colombia para eso déjenme decirle que los Latin Brothers pues como como orquesta pues nunca existió no yo lo sé siempre fue una agrupación que se formaba era lo mismo fruco que la dinamita que Latin Brothers bueno los armaban y algunos músicos participaban en todo la compañía Fuentes pero ese día los Latin Brothers iban muy parchaditos fíjate que iba el señor este Álvaro Cabarcas en el piano maestro Álvaro Cabarcas capturó como algún tiempo en el grupo Nietzsche de director llevaban a Diego Galén ok nada más te imaginarás el cantante que no me puedo yo acortar uno de los cantantes que le iba era el cantante del grupo Caneo un muchacho altote de color no que que vosota el muchacho no 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 me recuerdo ahorita este el que cantaba con el grupo cariaco la de cuerpo a cuerpo este en la trompeta llevaban al maestro Jorge Gaviria el mejor trompetista para mí del mundo algo excelente iba el señor Rafael Mejía era una orquesta que todos eran maestros eran maestros y cuando llevan estos los Latin Brothers híjole no manches qué vivencias qué bonito estar comiendo platicando con ellos vacilando platicaba yo la primera vez que conocí personalmente a Diego Galén y platicaba yo con él le digo es que yo te conozco a ti musicalmente conozco a tu hermano conozco a tu papá se quedó así integrado y a mi papá porque lo conoce pues por la cartera la cumbia profeta eso se oyó en México se oyó en México de verdad don Víctor bueno te estoy hablando de hace muchos años de verdad de verdad Galé y sus profetas si se le sobraron sus lágrimas a Diego no lo puedo yo creer y que una persona me lo diga si es el mejor regalo que me han dado en mi vida y todo me dio un abrazo siente uno siente cuando la gente cuando esté de veras claro se estremece nos fuimos muy amigos y cuando ha logrado venir a México me escribe me manda saludos no estoy lleno de anécdotas otro que rapidito antes de que se me pase traen a Alisandro Mesa yo auxiliaba mucho al señor Marco Aurelio Torres que es mi compadre mi compadrito el señor Marco cuando sale él de de discos Peerless le ofrecen este el departamento la gerencia del departamento de internacional en discos y él va siempre ha sido muy humilde mi compadre necesitaba auxilio me pide ayuda me voy con él a colaborar y entonces en internacional pues estaba relajo hecho ahí se pone a ordenar nos ponemos a hacer plan de trabajo y y compran apartan con con Lisandro Mesa un año dos iris pero pues no sabían que viene que tocar cuando viene a México Lisandro habla con la compañía y todo compadre pues que le sugerimos y todo eso le digo es que Lisandro Lisandro Mesa ya es un viejo lobo de mar él ya va al Perú andan andan todos centro y sudamérica y toca para Nicaragua toca para todos y él se adapta y le digo yo tengo una idea nace así 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 a ver cómo esto 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 20 mañana mañana lo tenemos al estudio y venía Lisandro junto con su hijo el Chane esa y cuando les doy la idea esto es así 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 la aceptan el niño majadero la aceptan y cuando la empiezan a tocar y va muy semilenta muy semilenta y así muy tipo cumbia pero lenta es que son ellos más de vallenato y exacto y el acordeón y cuando yo les digo no esto debe de ser así ya ustedes tienen la idea de que el público de México baila lente que todas las cumbias las rebajamos y todo ya se llevaron esa idea no aquí ya el público de México sabe bailar y baila más rápido esto es así más rítmico y todo que se enoja Lisandro que se para y que me dice usted quiere cambiarme la vida nomás por una idea que a usted se le vino la mente usted no me conoce como músico y usted quiere que yo suene como Latin Brothers me acuerdo que me dijo muy altanero el señor muy altanero y todo me quedé yo callado eso no puede ser me retiré del estudio ni a Dios dije ven a mi casa molesto ya me habló mi compadre al otro día compadre ven échanos la mano que mira que el señor que no lo entiende pero mira muy necio pero vamos a hacer lo que entienda pues si si está bien que llego otra vez a la compañía que paso al estudio me vio a lo lejos y le digo señor Lisandro quiere venir por favor un momento ya se acerca y le saco mi bolsita llevaba yo 35 LPs de Lisandro Mesa y que le dije mira puede ver eso se le salieron las lágrimas y me volteé a ver yo te dije que no me conocías tú eres el que más el que más me conoce de aquí de todos así es cierto señor Lisandro musicalmente yo lo conozco sé lo que usted ha sido capaz de hacer lo que usted desarrolla en todo lo que yo le estoy pidiendo no es cosa del otro mundo gracias me dio un abrazo con sus lágrimas como Lisandro me dice muchas gracias por fijarse en mí gracias nadie me ha dado de su modo se fue le echaron ganas y todo y sale el niño majadero ya cuando terminó le digo solamente le voy a pedir un favor ni un saludo aquí los sonideros somos muy celosos y nos molesta cuando nombran algún sonido y esto no debe de llevar ni bueno sí no te preocupes ya cuando voy a la a ver la primera muestra oigo el saludo que me manda no 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 puede ser y me ve y me dice quiero que me lleves al centro Víctor ya me hablaba ya era mi amigo ya era su cuate a comprarse unas camisas vaqueras que luego salen otros discos con esas camisas sí claro le encantaba que lo llevara yo ahí en el eje central ahí venden ese tipo de camisas uy se maravillaba don Lisandro le encantaban esas camisas y luego ya lo veo que se ha creado en sus portadas con ellas y este no no mi niño majadero usted es mi niño eh les voy a contar que cuando ya vino a México estaba en crisis económica con las regalías de ese disco y todo póngale para arriba se estabilizó otra vez el campeón sin corona cada año navidad me habla y lo primero cuando agarro el teléfono como está mi niño majadero que buena banda video y todo entonces algo que para mí es la primera vez que lo cuento no la verdad que yo me emociono porque realmente yo también tengo mucha admiración por ellos no Lisandro Mesa un Aníbal Velázquez realmente el conocerlos para mí sería algo increíble y tuve la oportunidad pero por ahí se complicó algo pero no pierdo la esperanza don Víctor no pierdo la esperanza pues le agradezco su tiempo don Víctor la verdad le agradezco este espacio y este y como le comentaba ojalá tengamos esa oportunidad de platicar pero ya con ahora sí que con los discos en la mano porque precisamente de ahí esa plática va a ser súper emocionante súper interesante porque de ahí van a nacer muchas anécdotas todavía sí sí me gustaría me gustaría decar algo de historia de no porque si hay un gran personaje no digo pero honor a quien honor merece claro pero sí de muchas vivencias por decirlo por cómo se hizo la misa Caracas de la noche a la mañana creció y parece que que es de risa pero sí así fue en una semana teníamos medio equipo de sonido al fin de semana ya lo teníamos completo cómo pasó esa transición nadie nos regaló nada pero cómo fue cómo fue ese crecimiento y luego anécdotas con mi hermano Ariel que no podemos dejarlo atrás platicar algo así de con él platicar anécdotas con compañeros equipos de sonido con Pedro Perea que que uy éramos un inmogre como dicen por ahí cómo fue que nos juntamos para para a lo que te platicaba al principio de la entrevista era tan dura la corriente de este de la gente que que en ese entonces estaba con la con la música y todo los de Tepito que cualquier tema que salía ¡chim! se lo fusilaba entonces me acuerdo que me decía Pedro oye hermano pues ¿no es que vamos a hacer? cualquiera que saca ¡chim! nos lo quema y todo eso fue donde nos fusionamos él y yo hicimos el sabor y saber el sabor era él ajá y el saber era yo pues vamos a ponerse la duricia vamos a ponérselas difícil ¿sí? quieren guerritas vamos a buscarle empezamos a meter a los grupos mexicanos empezamos a tocar pura música de grupos mexicanos fue cuando salió la de Baila Mi Pregón donde salió la del Bolero sí todas esas una gama de que teníamos en nuestros bailes a don don Manuel López de Sonido Sonorámico a Discos Medellín y a Armando Dí que nos iban a ver para ver qué eran las que tocábamos porque pues venían los discos y la gente le iba a pedir los discos no los tenían la piratería en Tepito pues no no sabía ni por dónde y Pedro y yo tocándola de Adiós Paloma de Ignacio también el de los niños pobres el llanto de los niños pobres no 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 cuentan muchos muchos temas Alhumbra Estrella Alhumbra Estrella y este del señor Andrés Ezequiel íbamos a Puebla no 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 danza con lobos esperaban a la conga y esperaban a Víctor Pérez por la música por la música ahí le dimos una viveza un cambio un cambio necesitaba en ese entonces y se lo dimos Pedro Pedro Perea la conga que era muchacho bueno era en ese entonces más joven pero sediento sediento de hacer cosas con el sonido ahora ya es una persona experimentada y uno de los mejores sonidos de México pero en ese entonces jovenazo le echaba un sabor y éxito tras éxito una época muy bonita y de verdad que vamos a disfrutar esa plática porque bueno viene la segunda parte del anecdotario pero estaremos con Don Víctor Pérez conociendo un poquito de su acero musical Don Víctor antes de despedirme pues quiero darte las gracias siempre en las entrevistas que que he tenido porque ya con esta es la segunda y las muchas pláticas este te me haces una no te me haces eres una persona muy profesional y muy muy sensato en tus entrevistas en tu profesionalismo en tu trabajo de verdad amigo muchas gracias Don Víctor Pérez me lo bendiga gracias gracias